Hola, bienvenidos a la onceava clase remota, creo. Bueno, no sé cuál sea, pero yo solo espero que la onceava. Esta clase va a ser bastante breve, entonces vamos a empezar inmediatamente. Entonces, bueno, la clase pasada ya hicimos algo de datos experimentales, eso, bueno, era muy sencillo y se va a quedar hasta lo que lo vimos. Si ustedes quieren profundizar sobre cómo hacer regresión, análisis de datos y cómo poner cosas, por ejemplo, pueden buscar en Google. Por ejemplo, les viene aquí un bonito ejemplo de cómo hacer una caja, por ejemplo, en estos ejemplos donde tenemos valores importantes de los ajustes y la correlación y si quieren poner la pendiente y todas esas cosas de la recta, lo pueden poner en texto en una cajita bonita y cosas así. Pues aquí hay ejemplos de cómo hacerlo en Python, ¿sí? Es de la librería de matplotlib y todo, pues aquí están los ejemplos de cómo hacerlo. Básicamente tienen que hacer esta función de text, de plt.text, pero tienen que darle parámetros que son estos de bbbox, ¿sí? Y con eso les hace una cajita muy bonita y bla, bla, bla. Entonces, bueno, eso es... Hay más de cómo hacer gráficas bonitas para análisis de datos y cosas así, pero a mí ya no me interesa que veamos eso, porque eso escapa realmente en las cosas del curso, se las enseño por curiosidad nada más y a lo que realmente me interesa que vayamos es hacer gráficas en tres dimensiones, ¿sí? Entonces, nuevamente hacer gráficas en tres dimensiones es muy complicado, pues no es algo tan sencillo de hacer y para eso vamos a... vamos a tener que hacer trampa, vamos a hacerlo de manera más sencilla que como se hace normalmente, ¿sí? Entonces, para hacer eso, pues voy a sacrificar un poco del contenido, digamos, o un poco de profundidad y lo que voy a hacer es que en lugar de enseñarles a hacer gráficas en 3D, tanto en Python como en Julia, entonces voy a enseñarles a hacer solamente en Julia, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque en Julia es mucho más fácil. Y porque en realidad la mayoría de las gráficas con las que van a trabajar ustedes son tanto gráficas... son más bien gráficas 2D, ¿sí? Entonces no hace mucha diferencia que lo vean en Julia a que lo vean en Python. Entonces, bueno, vamos a ver los que se meten en Julia. Entonces aquí voy a crear un nuevo logo que vamos a irlo llenando de cositas bonitas para que... Entonces, bueno, ¿cuáles son los tipos de gráficas en 3D? Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Pues hay de muchos tipos, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden hacer curvas en 3D. Ustedes también pueden verificar puntos aislados en 3D. Y pues obviamente las más interesantes son las superficies. ¿Sí? Y bueno, ahorita vamos a ver cómo se hacen un poco las superficies y vamos a platicar de eso, pero... En principio ustedes pueden hacer curvas en 3D, puntos aislados en 3D, superficies en 3D. Y hay gráficas que no son realmente de 3D, pero son más bien una proyección de gráficas en 3D en dos dimensiones, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas dos gráficas? Pues son las gráficas de curvas de nivel de algo en dos dimensiones. O sea, justamente, si ustedes tienen una función que va de R en R3 o que va de R2 en R y su gráfica es algo en 3D, o sea en R3. Si hacen sus curvas de nivel o sus contornos o cosas así que les llaman a las superficies de equivalencia de la función, pues eso es algo en 2D, ¿sí? Es una especie de proyección. Entonces, de eso vamos a ver ejemplos hoy también. Y por último, pues la otra cosa que se ve también, además de las curvas de nivel, es el mapa de calor, ¿sí? De algo 3D, que normalmente es una cosa en tres dimensiones, y lo vamos a ver en 2D. Entonces, todas estas son las gráficas que ustedes pueden ir haciendo en 3D, ¿no? Entonces, vamos a hacerlas poco a poco y de manera muy sencilla, ¿sí? Entonces, ahora... ... ... ... ... ... ... entonces bueno vamos a continuar vamos a empezar haciendo gráficas entonces nuevamente lo primero que tienen que hacer es importar delivery de plots que bueno muchos de ustedes han tenido problemas y dudas sobre cómo usarla y recuerden que para instalarla simplemente tienen que escribir corchete adplots entonces ahorita como yo ya la tengo instalada se va a terminar de instalar bueno va a importarse tarda mucho en importarse pero no es importante por el momento ahorita que termine de importarse voy a escorrer este programa para que vean cómo se importa y bueno en lo que termina de correr voy a abrir aquí la terminal les voy a enseñar también entonces aquí estoy dentro de Julia y para instalar paquetes yo lo que puedo hacer son dos cosas ya les había enseñado en el video de la clase remota si presionan esta tecla correspondiente al paréntesis que se cierra al paréntesis cuadrado que se cierra si la presiona aquí en la terminal vean cómo cambia el escrito inicial deja de ser esta cosa de Julia y se vuelve esta de acá que dice pkg este es el instalador de paquetes de Julia está dentro de la terminal digamos o dentro de Julia no es como el instalador de python que se tiene que hacer desde afuera en python escribimos pip install lo que sea pero no aquí se hace directo desde dentro de Julia para regresar a Julia normal solo presiono aquí backspace y aquí estoy en Julia presiono el cierre el corchete y aquí está entonces aquí pongo add plus y le doy enter se empiezan a añadir paquetes y bueno ahí pueden jugar ustedes con eso y también se puede hacer desde acá si acá lo corre no tarda más y obviamente aquí cuando ponen el corchete pues no cambia la forma en la que se ve esto porque esto no es una terminal interactiva vaya no cambia la forma en la que se ve Jupiter pero bueno esto va a tardar un rato y al final de cuentas no sirve de nada porque voy a decir que ya está instalado entonces no se preocupen me imprimí aquí exactamente lo mismo que me imprimí aquí entonces voy a parar por simpleidad acuérdense que con este botón cuadrado stop termine interrumpen lo que está ejecutando en su código bueno entonces a ver como hacemos gráficas de puntos aislados en 3D ustedes recordarán que en 2D lo que hacíamos era utilizar una función que se llamaba scatter bueno aquí es exactamente igual entonces vamos a generar primero unos puntos el ejemplo que ahorita se me ocurre más fácil para generar puntos vamos a ponerlo desde acá puntos sobre una hélice entonces ustedes sabrán que ustedes recordarán por sus clases de cálculo que una hélice 3D se puede parametrizar como una curva donde bueno es una curva paramétrica en 3D donde X de T claramente es nuevamente el seno es básicamente un círculo que vamos elevando en la dirección Z entonces quien es T quien es X pues obviamente es el coseno de T que este es nuestro parámetro entonces X y Y quedan igual que un círculo ¿no? tenemos un parámetro y son el seno y el coseno lo interesante se vuelve quien es nuestra Z entonces nuestra Z pues simplemente es algo que vamos a llamar H por T y bueno podemos aquí también complementarlo con una R no olviden eso que está ahí no se preocupen una R y ahí está ¿no? estos son los parámetros de la hélice 3D obviamente esta es la ecuación paramétrica de la hélice 3D obviamente todo esto se da para T en la misma parametración del círculo 0 2 entonces vamos a generar puntos sobre esa hélice ¿no? primero voy a generar un conjunto de T que va a ser pues voy a empezar en 0 voy a terminar en 2P y en este caso voy a poner una cantidad pequeñita de puntos ¿sí? bueno más bien aquí si hago que T solo esté en 0 2P el círculo solo me va a dar una vuelta ¿sí? entonces pues justamente para que me dé más de una vuelta vamos a hacer que esto esté no en 2P sino que esté por ejemplo en 8P ¿sí? y así me va a dar 4 vueltas entonces bueno ahorita vamos a jugar con eso no se preocupen o sea si yo le pongo que estén n veces 2P me va a dar n veces vueltas sobre el círculo y va a haber n veces vueltas de la hélice ¿sí? r y h son dos parámetros positivos que tenemos si quieren especificar aquí r,h y los reales positivos ¿sí? y ya entonces r es el radio del círculo que es lo que está la hélice y h es la altura ¿qué quiere decir? que es la separación entre aritos de la hélice entonces ahorita vamos a hacer esto muy fácil primero vamos a definir un conjunto de t's que es mi parapetación del 0 al 8P que por simplicidad vamos a ponerle 40 puntos ¿sí? vamos a definir que mi h mi separación de las hélices tenga valor 0.3 y que el radio de mi círculo sea datos ¿sí? entonces aquí me mando un error ¿por qué me mandas error? porque pienso que me falta decirle algo ¿sí? nada más le dije que stop me falta especificar que con length quiero 40 puntos y ya este ya está bien ¿sí? entonces ahora voy a generar mis x's x's es igual a coseno de t para t en las t's además de generar mis x's genero mis y's igualito como lo hacíamos en en dos dimensiones y ahora genero mis z's esto es igual a h por t y aquí también me falta ¿no? multiplicar por el radio r por entonces r y h ya están definidos aquí entonces los puedo pasar aquí sin bronca y ya esto me indica que ya están bien definidos estos y bueno ya sé que les dije que íbamos a empezar con las curvas pero ahorita vamos a olvidarnos de las curvas y vamos a empezar con puntos aislados ¿sí? ¿y cómo pongo ahora estos puntos aislados? estas x's y's y z's que tengo ¿sí? pues muy fácil como lo hacíamos defino una figura y voy a iniciar la figura perdón plot punto plot y ahora utilizo la misma función que utilizaba hace rato la función scatter ¿sí? ¿se acuerdan que scatter en 2d nos hacía los puntos aislados? pues scatter también nos va a hacer los puntos aislados en 3d ahora hace falta que lo ponga así que en lugar de darle solo las x's y las y's también yo les de las z's ¿sí? normalmente vas a identificar un color por ejemplo para que sea sencillo de identificar que sea un color rojo yo le pido que me enseñe la figura acuérdense que siempre la primera gráfica que hacemos tarda un buen rato entonces aquí solo hay que esperar y ser muy pacientes ¿sí? entonces bueno espero que no tengan problema con estas partes matemáticas de cómo se define una hélice en 3d solo son ecuaciones paramétricas muy sencillas y utilizo ecuaciones paramétricas desde ahorita porque en la tarea va a venir un problema de hacer otra ecuación paramétrica ¿sí? o hacer una gráfica de una figura paramétrica entonces bueno aquí hay que esperar ser un poquito pacientes y bueno nada más les voy adelantando pues obviamente si para hacer puntos aislados aquí están ¿no? entonces ahí están mis puntos aislados y yo no les veo mucho sentido ¿sí? solo se ven los puntos aislados por ahí ahora si para hacer puntos aislados la función fue la misma que ah bueno y también pues por si tenían dudas ¿no? antes cualquier cosa pues todas las otras funciones que habíamos visto también funciona para las gráficas en 3d ¿no? el title también de atitud en 3d xlabel también les voy a poner aquí por ejemplo eje x vamos a poner aquí eje y nuevo eje z y bueno todas las cosas que podemos hacer ¿no? no vuelvo a correr se va a tardar otro ratito porque igual en general le toma más tiempo ah bueno aquí me equivoqué en los plotsx splots dice que zlabel no está bueno a ver vamos a quitar eso y ahí está ¿sí? pero en un minuto nada más para ver por qué no se no y bueno ya básicamente el problema ya que ya vi es tiene que ver con cómo están definidas aquí unas cosas internamente pero bueno aquí el eje xl y el eje ysb y para definir el eje z tiene que ponerlo aquí directamente ¿sí? aquí tiene que poner esta label y dale nuevo eje z y ya aquí les aparece el nuevo eje z ¿sí? también pueden definir aquí si quieren las etiquetas también de los x nada más quitan ahora esta línea y ahí está ¿sí? queda igualito entonces lo pueden definir tanto acá como en el xlabel ¿sí? a mí me gusta más esta técnica porque era más parecida a lo de python aquí no se parece tanto a lo de python entonces la única que no pueden poner como una individual es la de z ¿sí? la de x y y la de y pero la de z la tienen que poner aquí dentro entonces bueno con scatter dándole ahora en lugar de x y y es también z o sea si le doy 3 me grafica ahora en 3d ¿sí? entonces claramente si la función para hacer puntos aislados que era scatter sigue siendo la misma para hacer puntos aislados en 3d o sea si es la misma función para hacer en 2d que en 3d solo que le doy ahora unas z también pues también ¿qué otra función va a ser la misma? pues la función que hace curvas ¿sí? plots plot que me hacía las curvas o que me unía puntos con una semirrecta también va a ser lo mismo acá ¿sí? y para que vean vamos a hacerlo aquí en la misma x es y es zetas y ahora vamos a hacer que esté c negra ¿sí? y ahora sí aparece una hélice entonces pues bueno aquí está la hélice por los ojos alcanzan a ver como entre estos dos hay una separación chiquita este como h es la diferencia entre puntos de aquí o sea ya hay varios factores que tienen que ver ¿sí? más bien h por 2pi es la diferencia entre puntos de aquí no es solo h ¿sí? h es proporcional a la diferencia entre puntos de aquí pero es h por 2pi y bueno entonces el radio si es 2 etcétera etcétera y aquí se ve como parece que esto es una doble hélice ¿sí? como ya no es solo una figura dame un minuto porque necesito parar para ver una cosa entonces bueno hay otro hay otro detalle que les quiero mencionar ¿sí? entonces bueno con plot con scatter y con plot hacen tanto rectas como puntos sobre bueno con plots unen puntos con la semirrecta y no dibujan los puntos y con scatter dibujan los puntos aislados ¿sí? son las mismas funciones que en dos dimensiones solo que ahora toman tres valores los x's los y's y los z's ¿sí? los x's los y's y los z's y hacen exactamente lo mismo ¿se acuerdan que cuando vimos gráficas en 2D lo que hablamos era de que a veces los ejes tenían distintas proporciones y bla 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 ¿sí? entonces hablamos un poquito de cómo ajustar las proporciones de los ejes aquí lo pueden hacer por ejemplo con los límites ¿no? aquí también funciona por ejemplo los límites de nx por ejemplo para que sean 0,2 ¿no? o más bien menos 3,3 ¿no? para que quede bien los el radio de los círculos de abajo que son aquí me equivoqué no es un x es un s aquí igual menos 3,3 perdón para los límites de y y por ejemplo para los límites de z si pueden poner si ahora quieren que los límites sean por ejemplo aquí llega hasta arriba de 7 la gráfica más o menos vamos a poner que sean 0 tarda un poquito más porque es más tardó procesar esto en 3D que en 2D pero ahorita no tarda nada ahí está ¿no? nos equivocamos en esta no es 3,3 es 3,3 y ahí está ¿si? con los límites que queremos nuevamente para cambiar estos valores pues que tienen que poner aquí label es igual a puntos aislados aquí coma label es igual a curva ahí está ¿no? aquí ven que no sale el color negro de la curva cuando estamos graficando pues aquí debería haber una línea negra como en 2D que se ponía la línea negra cuando hacemos esto de la label bueno pues esto es un error ¿si? esto es un problema de esto es un bug del sistema de gráficas yo no lo puedo arreglar lo tienen que arreglar los que escriben el programa de gráficas entonces bueno por el momento no podemos hacer nada ahora lo que les estaba comentando es que habíamos hablado de la proporción de los ejes y así pero cuando hacen gráficas en 3D hay otra cosa que les interesa ¿si? además de las proporciones y de todo esto y esa cosa que les interesa de las gráficas en 3D son los ángulos ¿si? o sea ustedes recordarán que vamos a borrar esto si ustedes tienen ángulos o tienen una gráfica en 3D pues tienen 3 ejes cartesianos ¿si? entonces ustedes pueden rotar los ejes cartesianos Z, X y Y para que formen otro tipo de ángulos entre ellos ¿si? ¿qué quiero decir? o sea yo sé que estos ejes siempre tienen el ángulo de 90 grados digamos en 3 dimensiones pero esta gráfica aunque esté en 3 dimensiones es una proyección en 2 dimensiones lo que estamos viendo ¿si? y en esa proyección estos ángulos pueden cambiar entonces la proyección se hace dependiendo de cómo ustedes escogen que sean dos ángulos polares ¿a qué me refiero? a que normalmente se toma que el eje X, Y y Z están aplastados o que ustedes están viendo por ejemplo el eje X, Z y van rotando eso hacia algún lado para que se vea el eje Y y luego lo rotan por arriba para que se vea el Z también ¿si? o para que se formen estos prismas esto tiene un nombre constructivo y son cosas muy detalladas pero yo solo les quiero explicar que aquí lo pueden especificar con un argumento que se llama camera entonces camera es un argumento es un argumento de este plot que toma como valor dos cosas como valores ¿si? tiene que dárselas así dentro de un paréntesis es una tupla entonces bueno ¿cuáles son los dos valores que toma camera? pues toma un ángulo toma dos ángulos ¿si? y los ángulos los toma en grados le voy a dar 45, 90 y vean como puso la gráfica ¿si? la puso toda aplastada ¿por qué la puso toda aplastada pero vean como está la proporción entre el eje X y el eje Y ¿si? entonces a ver ahora le voy a dar 30, 90 ah vean ya vieron cuando está tirado el eje que sí el eje Y vamos a darle 15, 90 ya vieron como el ángulo conforme va a girar no el ángulo que hace el eje X y el eje Y en esta proyección va cambiando conforme hacen esto y justamente si hago 0, 90 esto es una pura proyección sobre el eje Z y el eje X ¿si? ahora no hay eje Y ahora en lugar del 90 voy a poner el eje 45 nuevamente ahora solo se ve el eje X y el eje Y también y se ve poquitito del Y que empieza a aparecer por acá aquí están las proyecciones que tenemos antes la 30 45 este es el default que tiene la proyección por acá vamos a poner por ejemplo 45 45 que es esta proyección que en dibujo constructivo le llaman creo que isométrica donde todos estos ángulos son iguales 120 120 etc entonces bueno con cámara van controlando los ángulos que van haciendo los ejes entre ellos ¿si? se los tienen que dar ángulos en grados tienen que dar coordenadas polares no voy a entrar en detalles sobre eso si quieren jugar con eso jueguen si no igual si lo quieren quitar pues ya lo pueden quitar y basta con dejarlo default ¿si? y bueno entonces a ver por completo vamos a hacer o por completo es más bien vamos a hacer la gráfica pero no para puntos mucho más grandes o para una curva continua ¿si? entonces ahora las T van a ser igual un range que va a ir desde cero hasta 8 por pie y va a tener 200 puntos ¿si? eso es todo entonces defino de la misma manera mis x, y, z y de la misma manera le voy a pedir que me haga la gráfica vamos a quitarle esta de cámara porque no me importa ahorita solo era para amplificar la anterior y ven como ahora ya aparece una curva continua ¿si? si quito los puntos de scatter van a ver como esta gráfica en 3D ya aparece una espiral ¿si? vamos a cambiar el color igual para que no se vea tan mal ah, ya aparece una espiral de verdad ¿no? o sea se ve más suave también entre más puntos lo pongo aquí se veía muy mal muy texturizada pero aquí le pongo muchos puntos y ya queda bastante bien entonces bueno eso solo es clásico acuérdense que siempre que grafico curvas tengo que hacer muchos puntos para que la curva parezca una curva continua y un montón de puntos unidos por rectas que es lo que es ¿si? acuérdense aquí no podemos dibujar curvas solo dibujamos puntos unidos por rectas pero si dibujamos muchos puntos unidos por rectas parece algo continuo y parece una curva y bueno entonces eso es todo lo que les tengo que comentar sobre las curvas y los puntos aislados en 3D ahora lo que viene es algo a lo mejor novedoso para ustedes pero lo voy a ejemplificar de una manera muy simple ¿si? entonces vamos a platicarlo vamos a platicarlo rápido entonces hacer superficies en 3D es un poquito más complicado puede haber muchos problemas y puede haber varias cuestiones ahí importantes pero lo que es muy sencillo hacer de superficies en 3D es unir puntos o hacer puntos que sean de la siguiente forma ¿si? o que sean o más bien dibujar valores de una la gráfica de una función de R2 en R ¿si? entonces a ver imagínense que tengo que tengo F que va justamente de R2 en R y quiero su gráfica entonces por simplicidad yo voy a definir una F ustedes pueden hacerlo con otra F si quieren que va a ser el seno de X por la exponencial o más bien era X ¿si? entonces bueno ¿cómo se ve esa gráfica? o más bien ¿cómo define esa gráfica? entonces ahorita yo me estoy metiendo un problema porque yo les había enseñado a hacer gráficas de valores o a tabular funciones solo que tomaban un argumento ¿si? ya habíamos visto como si yo les daba F de X en Y de R en R y les daba y creábamos arreglos de X podríamos crear arreglos de Y podríamos crear arreglos de F ¿si? de F de X eso era muy simple ahora ¿cómo podemos hacer ahora con dos variables? pues bueno para empezar vamos a necesitar ahora dos valores ¿si? vamos a necesitar un dominio de X que nuevamente es un range que yo lo voy a mostrar por ejemplo en los 2 al menos 1 que termine en 1 y que tenga 100 puntos ¿no? voy a definir unas Y que vamos a hacer que esté en otro interval ¿si? vamos a hacer que esté en menos 0.5 0.5 vamos a cambiar un poquito la función ¿si? 10X en lugar de que está mal 10X y ya el dominio se queda igualito entonces hice nuevamente un rango para X un rango para Y y que también tenga 100 puntos entonces ya con esto yo ya creé mis valores de X ¿no? o sea todos mis X quiero que estén en esto todos mis Y quiero que estén en esto ¿no? entonces aquí yo con el conjunto de X así que conjunto de Y que ya creé lo que ahora tengo que hacer es tabular la función ahora yo no quiero que los grafique solo para estos para X Y y Y ¿si? no quiero que vaya y me grafique ah pues el primero de estos X es con el primero de estos Y el segundo de estos X es con el segundo de estos Y no yo quiero que haga lo que se entiende como un producto cartesiano de estos dos puntos conjuntos de puntos ¿si? o sea yo quiero que me diga ah no pues para X menos 1 que me lo grafique con todas estas Y luego para el que sigue de X me lo grafique con todas estas Y y luego el que sigue me lo haga con esto ¿si? ¿si me explico? y bueno pues eso se puede hacer en Yuli y se puede hacer muy fácil ¿si? es aquí otra de las ventajas de que se puede hacer esto aquí y no se puede hacer en Python entonces yo puedo crear el valor de las Z ¿si? que mis Z quiero que tengan que ver con F van a ser mi función y mi función ¿quién es? es el seno de Dios por X por la exponencial de X por Y ¿si? ahora ya habíamos visto que si queríamos que esto fuera solamente para valores de X podría poner for X in X ¿si? si yo corro esto me va a mandar un error porque ya no está definido pero vamos a hacer suponer que hacemos Y constante que lo hacemos 0.5 si yo hago esto me regresa los 100 valores de de esta de esta cosa para los 100 valores de X ¿si? pero yo no quiero los 100 valores de X nada más que vemos que quiero los 100 de X para cada valor de Y o sea quiero 100 por 100 ¿si? entonces ¿qué hago en esta comprensión de arreglos para que me dé los 100%? pues miren en la comprensión de arreglos se puede hacer un truco muy bonito que es como ya no queremos que haga esto sobre una sola variable sobre 2 pues puedo aquí en el for pedirle que ya no lo haga sobre una sino sobre 2 sobre 2 conjuntos de valores ¿si? ¿y cómo se hace eso? pues aquí pongo una coma y escribo for Y en las Y ¿si? y ahora si voy a ponerle la Y acá y vean lo que pasa bueno me mando un error es porque aquí no debí de haber puesto este for otra vez ¿si? muy chico es para las X en las X coma las 10 en las 10 y shift enter wow ya vieron que estaría aquí dice arreglo de 100% de tipo que tiene cosas de tipo flots de Y4 y ahora aquí hay un 2 ¿si? ¿se acuerdan que hace rato miren si yo hago aquí Z igual a por ejemplo seno de 10X para las X en las X es o bueno completo ¿no? por la exponencial de X por 0.5 me generaba solamente 100 ¿si? lo hacía solo para una variable y aquí decía que es un array de 1 ¿si? pero vean aquí genera lo que dice 100% array que es un array de 2 ¿si? tiene aquí un 2 ¿se acuerdan que les dije que este número era un número místico ¿no? que aparecía aquí en estas cosas de tipo array pues bueno ya ahora podemos hablar más serio y podemos enseñarles que esto que está aquí o esto que acabamos de definir en este comando es algo que se llama un array dos dimensional entonces es una instrucción a los arreglos a los arrays de 2 entonces esto ya no es una cosa cuadrada ¿si? ya no es algo que solo tenga valores en una dirección ya es una cosa dos dimensional es un arreglo de dos dimensiones ¿si? por eso aquí hay un for que va sobre dos cosas sobre las x y sobre las y como hace esto para todas las x y para todas las y lo hace en una matriz ¿si? esto que está aquí es una matriz porque es una cosa que tiene valores que tiene renglones y columnas que van en la dirección y en la otra ¿si? ahora ustedes están preguntando ahorita una pregunta que se podrían hacer es ¿puedo tener arreglos n dimensiones? y la respuesta es que en julia dice esto es una de las propiedades de julia que no tienen otros lenguajes ¿si? python no lo tiene en python no hay listas que sean de más de una dimensión todas las listas son de una dimensión y si quieren tener demás dimensiones tienen que hacer trucos y bla 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 ¿si? como hacer listas de listas o luego hacer listas de listas de listas etcétera 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 ¿si? aquí no aquí si hay arreglos de dos dimensiones son nativos entonces por ejemplo si quieren cuando tenían que aquí las zetas eran de una sola dimensión podían acceder al zeta 1 ¿no? si les daba el primer elemento de acá ahora si ya tienen que sus zetas son de dos dimensiones ustedes ya no pueden pueden acceder a una cosa que es el 1 y les va a dar algo por ahí ¿si? pero ustedes ya pueden acceder al 1 coma 1 que les da justo esto que está acá ya pueden acceder al 1 coma 2 que les dé este que está acá al lado pueden acceder al 2 coma 2 que les da este que está por acá pueden acceder al end coma 2 que les da de la última columna la última fila esta que está acá ¿si? es igual que la notación de matrices esto me dice la fila y esto me dice la columna ¿si? es igualito se accede así con un corchete índice coma índice ¿si? yo le puedo tener arreglos de n dimensiones los voy a enseñar nada más rápido yo puedo definir una variable que es esto que se llama once que es básicamente un arreglo de cuatro dimensiones que es de una dimensión tres cuatro cinco y seis o sea que es de tres por cuatro por cinco por seis que en todas entradas tiene unos ¿si? y bueno aquí Julia me encontró una manera de imprimírmelo como matrices y lo que sea voy a definir este como un ejemplo vamos a ver que en ejemplo pues puedo acceder igual a uno 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 ¿si? y ahí está tiene un valor todos son uno pero puedo acceder aquí al tres puedo acceder aquí al siete perdón aquí al cuatro como tengo un arreglo de cuatro dimensiones y aquí de hecho puedo ver cuál es el tipo de ejemplo y van a ver que bueno si le pido que lo imprima claramente el tipo de ejemplo es un array de ahora de flotantes porque los dos ones son flotantes pero de dimensión cuatro ¿si? y por eso puedo acceder a su elemento cuatro que es el que está aquí ¿qué pasa si yo por ejemplo quiero aquí este es de tres por cuatro por cinco por seis ¿no? entonces si yo le doy aquí un índice más grande me mando un error dice quise entrar a un array de tres por cuatro por cinco por seis a un índice siete que es mayor que los que hay en su dimensión cuatro ¿si? en su dimensión cuatro solo hay seis y quise entrar uno más grande y no se puede ¿cómo conozco por ejemplo las dimensiones de un array? pues es muy fácil los arrays tienen una cosa o hay una función que se llama size y size me regresa una tupla que son las dimensiones de mi array ¿no? por ejemplo si aquí hago size de z me regresa que es de cien por cien así yo le pido justamente que me haga aquí por ejemplo aquí como puedo sacar la dimensión pues es muy fácil simplemente hago el length del size de z y esto me dice la dimensión de mi arreglo esto es de dimensión dos ¿no? este claramente sería de dimensión cuatro y ahí está ¿sí? entonces bueno ¿qué puedo hacer yo con este? ¿de qué me sirven los arreglos de dos dimensiones? pues bueno esta cosa de dos dimensiones ustedes la pueden visualizar ¿cómo qué? pues justamente estos son f de x x es 1 y es 1 ¿sí? este es f de x es 1 y es 2 y así se van hasta el otro lado entonces esto en realidad lo que le está haciendo es que esto son les da una matriz donde cada entrada es el f de x y y j y es j ¿sí? para las x y las 10 que definen acá ahora por ejemplo vamos a cambiar el número de puntos que hay ¿sí? vamos a ponerlo aquí 80 más más 40 ya están olvídense de estas z que están aquí y definimos z entonces como ven ahora ya no es de 100% ya es de 100 que son los valores de las x es por 50 ¿sí? aquí si lo siguen corriendo va a decir lo mismo aunque sea de 100 por 50 sigue siendo de dimensión 2 etc etc entonces vamos a utilizar un arreglo 2D para hacer una superficie ¿cómo? pues simplemente si ya tenemos el arreglo 2D ya sabemos que esto que estos son los puntos de la función pues ¿qué vamos a hacer? vamos a dar vamos a usar una función de Julia que se llama vamos a iniciar hacer una figura primero una gráfica vacía vamos a decirle a Julia que queremos que nos haga una superficie que en inglés se escribe surface ¿sí? ¿y qué le voy a dar? le voy a dar nuevamente le voy a dar mis x le voy a dar mis y yo le voy a dar mis z y quiero que vean y quiero que vean lo que pasa y quiero que vean guau ¿no? está graficando la superficie y además vean que aquí me está poniendo algo que se llama un mapa un mapa de color ¿sí? no mapa de calor el de calor está aquí abajo sino este es un mapa de color o más bien una barra de color y esta barra de color que me indica cuáles son los valores en z si dan cuenta a los valores en z más alto les corresponde un color más alto esto se especifica con un argumento al igual que la leyenda que se llama zbar ¿sí? si le pongo zbar equals false ya no me la pone ¿sí? vamos a hacer los dos ejemplos para que ustedes los puedan ver ¿sí? aquí está ¿no? ahora si se dan cuenta aquí se pone muy interesante la gráfica porque aquí esta de superficie ya no se las dibuja de un solo color sino que sí ya hay varios colores entonces por ejemplo ¿qué pasa si ustedes quieren que la superficie sea un solo color? bueno pues lo que pueden hacer por ejemplo ah bueno igual lo estoy aviando pero pues lo que les decía hace rato ¿no? las funciones de guardar las funciones de título las funciones de todo se pueden hacer igual ¿sí? vamos a hacerlo así aquí en esta fcpig nm2.3d.pdf ¿no? entonces si yo aquí hice el argumento color ya ven que toda la superficie me la dibuja de un solo color ¿sí? pero se ve muy fe es difícil de entender déjame parar otra vez un minuto entonces pues bueno ya tienen aquí la gráfica y si le ponen un solo color se ve feo ¿sí? si le quitan entonces ¿cómo le hacen para que pongan en lugar de un color un gradiente de colores ¿no? para que esta barra cambie según el valor pues ustedes tienen que usar lo que se llama un color scheme ¿sí? entonces en lugar de utilizar un solo color le van a dar una paleta de colores las paletas de colores que existen están todas listadas acá ¿sí? este es el color default que es el que estamos viendo ahorita pero existe esto que se llama blues cibidis dark rainbow todos estos por ejemplo entonces la lista completa la pueden ver aquí en este link ¿sí? se los voy a poner en el en este en el cláforo por cualquier cosa pero pueden verlo aquí entonces por ejemplo supongamos que yo entro aquí y me gusta el cibidis ¿no? entonces ¿cómo le digo que el color? bueno pues porque aquí tiene un nombre que es dos puntos cibidis entonces me voy a la gráfica y simplemente le digo color no quiero que sea blue sino que sea esta cosa y vean me lo pone como quiero ¿sí? ahora nuevamente si me voy aquí al pdf de lo que le estaba pidiendo que me guarde vean como se va a ver ahí está ¿sí? con mi zoom infinito y todo que vean que aquí se ve medio pixeleada la gráfica porque son puntos finitos y porque hacer gráficas en 3D es un proceso muy pesado pero en general se podría ver no se podría podría no verse así ahora ahora esta es la gráfica en 3D ya lo vemos ¿qué pasa si yo ahora yo no quiero la gráfica en 3D? si yo ahora lo que quiero justamente son las curvas de nivel ¿qué quiere decir las curvas de nivel? quiero los puntos donde quiero encontrar las superficies tales que f es igual a una constante ¿sí? o sea quiero encontrar el conjunto porque es un conjunto de todas las x y que están en R2 tales que f de x y es una constante ¿sí? entonces hacer eso a mano involucraría que tuviéramos una manera de generar valores constantes de f de x ¿sí? eso es muy difícil sin embargo las computadoras pueden hacerlo hay un algoritmo para hacerlo y ese algoritmo ya está implementado y nosotros solo tenemos que hacer un comando entonces nuevamente pasamos a una figura al final le pedimos que flots nos haga en inglés las curvas de nivel se llaman contour o contornos nuevamente de las x de las y y de las justamente de nuestras zetas y le pedimos que la se llaman y aquí ya está estas son las curvas de nivel de nuestra función ¿sí? creo que por simplicidad y para que sea más bonito voy a cambiar de función voy a poner aquí en exponencial voy a poner aquí coseno de 6 y entonces solo lo hago para que se vea más bonito aquí solo tengo que cambiar que en lugar de la exponencial de esto se vea coseno bueno ya por seguir todo bla 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 y vean se vea mucho más bonito y también lo que está padre de esto es que esto me hace las curvas de nivel mucho más padras porque se vuelven un círculo ¿sí? nuevamente vean que las gráficas de contorno son la gráfica en 2D entonces como en 2D aquí sí ya podemos preocuparnos de las cosas que hablamos antes miren por ejemplo esta que está en 3D también la puedo cambiar la cámara ya está en 45 y en 45 donde se ve medio feo porque salía en estos puntos ¿no? la puedo poner mejor en 20 y 45 y vean se ve mucho más interesante la puedo subir más 55 por ejemplo ¿no? vean que bonito es jugar con los ángulos de la cámara para esta gráfica ¿no? y bueno aquí como están en 2D pues yo puedo regresar a los que ya les había enseñado en 2D y puedo obligar a que haya el mismo valor en X y a que sea la misma distancia aquí que la misma distancia allá ¿no? entonces aquí se dan cuenta el dominio es el doble en las Ys es de 1 porque va de .5 a .5 y aquí son de 2 porque va de 1 a 2 entonces mi aspect ratio debe ser 2 porque es la hora de las Ys entre las X y ya ah no es al revés es 0.5 porque es la hora de las X entre las Ys no olvidenlo si estaba bien si debía de ser 2 es la hora de las Ys entre las X ah ahí está que diferencia ¿no? se ve mucho mejor y ahora si parece mucho más circular ¿si? bueno y nuevamente aquí nos aparece una barra de color que nos dice como está ahora ustedes podrían por ejemplo interpolar los valores que hay entre este lado y este lado ¿cómo se hace eso? pues es muy fácil para poderles que les haga la interpolación ustedes pueden ponerle aquí que les haga el contour el argumento que se llama fill si les piden que lo llene como verdadero les hacen la interpolación de cuánto vale la función ¿si? o sea esto que le está graficando le está graficando aquí las superficies donde la función es constante para x y para y que son estos círculos el valor que toma y o sea donde haya líneas de este color por ejemplo de este color rojito significa que la función es constante vale 0.25 y son los valores de y que hacen su constante ¿no? y aquí es igual y aquí les hace además la interpolación de cómo rellena estos huecos de colores ¿si? aunque se imaginen que iba tomando valores entre eso y bla 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 eso depende mucho de cómo sea la función y de otras cosas pero aquí en una función tan simple nada más es eso ¿si? y bueno y esta parte si ustedes ya no quieren las líneas rectas o sea ya no quieren los círculos que les ponen el valor de la función ustedes pueden hacer esto que se llama un mapa de calor ¿si? ¿cómo? ¿qué es un mapa de calor? pues un mapa de calor es esta cosa en 2D les grafica las x y las y y les grafica la función pero como un color ¿si? ya no se las grafica como un color en esta bar ya no hace la superficie como aquí ya no busca ser uno o tres dimensional sino también es dos dimensional y solo les grafica el color y o sea se hace igual simplemente ponen inicializan una figura aquí le piden con plots que se la ponga que es plots punto heatmap de ahí viene el nombre de mapa de calor claramente le dan las x le dan sus y le dan sus z le dan sus z y le piden que lo hacen y aquí está ¿si? los valores de la función graficados con esto nuevamente con aspect rate 0.5 tiene la misma escala aquí que la misma escala allá ¿si? para que se vea más bonito pongan la escala en dos ahí están las superficies de nivel entonces noten como siente medio como ilusión óptica esta gráfica ¿no? y como ven aquí se hacen los cuadrados de color ¿si? para cada punto en x y y les hace un cuadrado de color y ya no les dibuja estos circulitos ni les hace la interpolación de por lo que esto se ve tan suave ¿si? hay maneras de hacer que esto nos haga la interpolación entonces bueno ya chequeé y aparentemente hacer que haya una interpolación no es algo tan trivial como pensaba pero se puede hacer también de alguna manera ¿no? entonces bueno pues esta es básicamente la gráfica que les quería enseñar las cosas que les quería enseñar para hacer gráficas en 3D que creo que es lo más importante entonces todo el chiste de hacer gráficas en 3D es hacer justamente o bueno gráficas de funciones de R2 a R en esto es pues justamente la parte de los arreglos dos dimensionales ¿si? esta parte donde definen un arreglo por comprensión de arreglos como x en x y en y ¿si? se puede hacer así y es muy fácil ¿si? solamente hay que hacer esto y hacer un arreglo dos dimensional para crear un arreglo así de cero o entrada de entrada no es tan sencillo ¿si? hay que o sea haciéndolo en un for o algo así no es tan simple hay que hacer ahí cositas un poco más complicadas vamos a ver eso más adelante cuando trabajas más con arreglos de dos dimensiones pero por el momento nada más tienen que pensar que se pueden hacer así yo les doy valores de x yo les doy valores de y y si hacen for x en x coma y en y les hace la cosa ya de dos dimensiones ¿si? entonces eso es todo lo que les quería enseñar hasta ahorita de gráficas 3D con esto pueden hacer una tarea sencilla o se ve que pueden hacer gráficas de funciones solo tienen que verlo con cuidado y bueno trabajar con las cosas de títulos etcétera bla bla ¿no? la mayoría de las cosas que vimos todavía son de gráficas en 2D de proyecciones de gráficas en 3D entonces todo esto es lo que corresponde a la clase es algo mucho más breve vamos mucho más directo al grado espero que les parezca alejero y bueno pues ya continuaremos la siguiente clase con cosas de animaciones ¿si? entonces todo esto que también les mostraba se puede hacer en Python simplemente es un poquito más difícil que en Yuli ¿si? y porque las funciones se vuelven más feas entonces no quiero ver eso ahorita si ustedes lo quieren ver lo pueden aprender por su cuenta ya con lo que hemos visto ahorita o podemos ver la final del curso si nos da tiempo de dar ¿si? entonces bueno sería todo por hoy muchas gracias y nos estamos viendo para las dudas las videollamadas van a ser los jueves y nos estamos viendo ese día y posiblemente después ¿si? hasta luego y nos vemos en el próximo video